El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, de la mano con la Universidad de El Salvador, realizaron un conversatorio con un grupo de jóvenes del Departamento de Morazán para buscar planes de trabajo y desarrollo local. Este es un esfuerzo compartido con la Universidad de El Salvador y obviamente el gobierno de El Salvador que está impulsando y retomando una deuda que se tiene con el Departamento de Morazán y el Departamento de Chalatenango. En ambos departamentos se van a construir sedes de la Universidad de El Salvador para el desarrollo. Esta es la primera ocasión en que las autoridades del FISDL se reúnen con un grupo de la sociedad para acompañar los esfuerzos de desarrollo del departamento que tan necesarios son. Este es el inicio de todo un proceso orientado a construir de manera participativa esas propuestas, esas propuestas que nazcan de ellos mismos. De parte del FISDL vamos a apoyarles en diferentes líneas, desde la parte de formarlos en la gestión de proyectos, hasta trabajar toda la parte psicosocial, ese enfoque de mejoramiento de vida que con el apoyo de la cooperación japonesa venimos impulsando. Las expectativas de trabajo son muy grandes y se espera se vuelvan realidad para evitar que los niños y jóvenes busquen fuera del departamento el desarrollo que pueden encontrar en Morazán. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán para Telenoticias 21, Jasmine Ramos.